Hola mis fragantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Vistiendo Aromas. Mi nombre es Patti, soy una apasionada del perfume. El día de hoy les traigo una nueva reseña. Hoy vamos a estar reseñando un perfume de la marca de Christian Dior, de Dior Privé, para ser precisos. Y es esta que tengo aquí, se llama Queer Canache. Y bueno, si quieren saber más sobre esta fragancia, a qué huele y sus características, sigan viendo el video. Lo primero que voy a mostrarles es, como siempre, la botella de la fragancia, que si se fijan es muy sencilla. Toda esta colección tiene este tipo de fragancia, ya les había reseñado, perdón, este tipo de botella, ya les había reseñado antes la de Fet Delicious. Por acá les voy a dejar este link a la reseña, por si no la han visto. Y es muy sencilla, se parece también como a la botella de Sauvage. Acá vienen las iniciales de la marca, así es el frasco. Y realmente, les digo, está como muy minimalista la botella. Voy a leerles algunas de las notas que contiene esta fragancia. En lo que son sus notas de apertura es flor de azar, ylang ylang. Tiene también notas de cuero, jazmín, rosa, iris, abedul, enebro y cuero. Bueno, esta fragancia, en primer lugar, cuando yo la atomizo. ¡Qué rico! Lo primero que se deja sentir es como estas notas florales sobre una base de cuero. Muy fuerte, muy intensa. Se siente un aroma también un poquito como ahumado. Conforme pasan los minutos, se va haciendo algo empolvado el aroma. Sí, se vuelve como talcoso. También huele un poquito amaderado. La fragancia es una fragancia, la verdad, riquísima. A mí me gusta mucho. Es una fragancia sumamente elegante. El aroma a cuero destaca muchísimo de todas las demás notas. Es un aroma fuerte, así que si no te gusta la nota de cuero, no te recomiendo esta fragancia porque destaca mucho esta nota. Ya lo que es su base floral o su parte floral, yo diría que la flor que más destaca ahí es el iris. Se le siente bastante el iris, les digo en combinación como con el cuero. Estas notas como un poquito ahumadas y también amaderadas. La fragancia es curioso, ¿saben? Porque la fragancia es de las pocas que son femeninas dentro de la colección porque la mayoría son unisex. Esta fragancia es supuestamente femenina. Pero curiosamente los hombres que la han probado o que la tienen, se los comento porque estoy en varios grupos de Facebook y lo que comentan de esta fragancia es que les gusta, pero la sienten más inclinada hacia el lado femenino. E incluso la usan, pero saben que se inclina como más al lado femenino por lo floral. Sin embargo, las mujeres que lo conocen, que lo tienen o lo han probado, a pesar de que les gusta también lo que expresan es que les parece más inclinado a lo masculino. Yo creo que por la nota de cuero. La nota de cuero como que no es muy fácil de discernir para nosotras las mujeres. Necesitamos que venga acompañado como de notas florales muy intensas. La verdad es que esta fragancia, a pesar de que tiene varias notas florales, para mí la única que destaca es el iris. Y la verdad es que la nota de iris también se utiliza mucho en fragancias de hombre. De hecho, yo quiero comentarles que esta fragancia a mí me recuerda muchísimo a la fragancia de Dior Homme Parfum. De hecho, esta es una fragancia que a mí me encanta. Esta, no me recuerda a ella en su apertura porque aquella en su apertura huele muchísimo a lápiz labial. Es como que el aroma que tiene como a maquillaje antiguo, como al lápiz labial antiguo, a eso huele. Es el efecto que da el iris en combinación con las demás notas que tiene. Sin embargo, lo que es el secado ya me recuerda bastante, esta me recuerda bastante a Dior Homme Parfum. Yo creo que por eso no he adquirido la de Dior Homme Parfum porque tengo todavía esta. Aunque les diré que esta la utilizo muy pocas veces yo. Realmente el que la utiliza más, pues, o me gusta a mí que la use es mi esposo. Me encanta cómo huele esta fragancia en él porque huele súper elegante. Siento que el aroma es como muy contemporáneo, o sea, no huele como a fragancia elegante antigua o como de otra época. Huele como a hombre moderno, elegante, sofisticado, como a hombre guapo. Así me huele esta fragancia. Me encanta oler esto en mi esposo, o sea, a veces que se la ha puesto y se le impregna en su bufanda, en su suéter y huele riquísimo. A mí me encanta. Entonces, es una fragancia que principalmente la conservo por eso. En otro video les había comentado que yo quiero que él tenga la de Dior Homme Parfum, pero como está esta, como que siento que se parecen bastante en el secado. Entonces, bueno, no se la he obsequiado, pero posiblemente más adelante lo haga. Chicas, la verdad es que esta fragancia sí se las recomiendo. Si les gustan las fragancias con notas de cuero, repito, porque de pronto hay mujeres que sienten que esta nota es como muy masculina y es ahí donde no termina como de gustarles a muchas chicas. Entonces, sería como eso básicamente mi opinión. Me encanta para otoño-invierno, es más como de climas fríos. La fragancia es muy potente, tiene una excelente estela y la duración es también bastante buena. Yo diría que por ahí de unas 8 a 10 horas fácilmente dura la fragancia, tanto en piel como en ropa. Se impregna bastante bien, al menos esa ha sido nuestra experiencia. Y la verdad es que sí, me gusta bastante, sí se las recomiendo. Yo siento que es de esta colección de las que más vale la pena. Yo no he probado todas en la colección, he probado como unas 6 más o menos de la colección. Y las que más me han gustado son Fat Delicious y esta. Digo, hay otras por ahí que quisiera adquirir, pero no se ha dado la oportunidad. Y pues bueno, sería básicamente eso. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta reseña. Les mando muchísimos besos, abrazos, saludos, bendiciones. Y no se me dejen de consentir con muchísimos aromas. Hasta la próxima. Gracias.